Voy a desconectar de acá todos los cargadores Ahí se van todos a cero Ahí desconecto todo la carga porque voy a hacer la prueba con un solo celular Entonces voy a colocar esto en miliamperios Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de tecnología y soluciones ingeniosas Bueno, el día de hoy como ustedes pueden ver aquí tengo varios celulares, 5 celulares en total y ustedes se preguntarán para qué tengo todos estos celulares ¿Qué voy a hacer con ellos? También tengo, como ustedes pueden ver, sus cargadores justo cada uno al frente de su celular Entonces, como ustedes saben en la actualidad mucha gente deja sus celulares cargando en la noche los deja conectados y en la mañana pues generalmente ya están 100% cargados La pregunta es ¿Esto es correcto o es incorrecto? ¿Esto es malo o es bueno? ¿Se podrían dañar los cargadores? ¿Se podría dañar el celular por dejarlo cargando toda la noche? Esas son las preguntas que voy a resolver en este video Yo no les voy a hablar acerca de qué es lo que pasa Yo se los voy a demostrar También ocurre que la gente deja los cargadores conectados todo el tiempo al toma corriente cuando ya desconectan el celular y nunca desconectan el cargador Entonces, también surge la duda ¿Es malo dejar el cargador todo el tiempo conectado al toma corriente? Bueno, en un momento también se los voy a demostrar Vamos a ver qué tan malo es dejar el cargador conectado al toma corriente y cuánto consume el cargador al estar conectado sin necesidad de estar cargando el celular Entonces, todas esas pruebas las vamos a hacer aquí Entonces, ¿Qué es lo primero que vamos a hacer para demostrar si es conveniente dejar los cargadores conectados todo el tiempo al toma corriente? Que es la primera prueba que vamos a hacer Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tengo un toma corriente, un enchufe y tengo estas partes desconectadas Una de las líneas de la energía está desconectada ¿Y por qué lo tengo así? Porque lo que voy a hacer allí es que allí voy a conectar el multímetro Vamos a colocarlo en 200 miliamperios porque vamos a medir justamente la corriente que circula por el cargador en el momento que está conectado al toma corriente Para ello, vamos a utilizar estas pinzas de cocodrilo de la siguiente manera Las colocamos en la punta de medición y las colocamos en estos cables que deje aquí desconectados a propósito para ese fin Entonces, vamos a dejar esto por aquí con mucho cuidado que estas puntas no hagan contacto aunque no es nada grave pero es para poder medir o hacer la medición de la corriente Entonces, vamos a coger este cargador vamos a desconectarlo y vamos a conectarlo aquí pero antes vamos a conectar esto a la red eléctrica y así nos queda conectado ya conectamos esto aquí ya esto está energizado fíjense que el multímetro va a medir en la escala de 200 miliamperios fíjense que está en la escala de 200 miliamperios y aquí coloque el cable rojo en miliamperios también se fijan que está en miliamperios en este momento el multímetro me está marcando cero porque no hay circulación de corriente recuerden que la corriente se mide en serie entonces aquí tenemos este primer cargador vamos a ver cuánto consume el cargador si lo conecto a el tomacorriente fíjense que consume 0,4 miliamperios que eso es muy poco eso ni siquiera es un miliamperio entonces el consumo es bastante poco este cargador es de uno de los celulares que tengo por allí que más adelante voy a hacer la prueba con el celular conectado vamos con el siguiente cargador a ver cuánto consume este otro cargador fíjense este cargador es de el realme que tengo por allí también y consume apenas casi un miliamperio igualmente es muy poco lo que consume ok seguimos con el siguiente cargador este cargador que está aquí es de un iphone un iphone 7 específicamente y vamos a ver cuánto consume fíjense que consume 0,1 miliamperio consume muy poco y vamos con este otro cargador que es del celular Infinix que también tengo por allí y vamos a conectarlo 0,6 aquí está el cable pero obviamente si ustedes se fijan está desconectado entonces el cargador consume menos de un miliamperio eso quiere decir que es un consumo muy pequeño y este otro cargador que es del otro celular que tengo por allí también fíjense que apenas 0,3 0,4 miliamperios entonces que podemos concluir al hacer todas estas pruebas de los cargadores de celular que podemos concluir que si dejamos cualquiera de estos cargadores conectados a el tomacorriente todo el tiempo básicamente no va a pasar nada porque ellos no consumen nada y la razón es porque estos cargadores internamente trabajan con una fuente que es conmutada y es una fuente se podría decir inteligente porque ella se da cuenta si está el celular conectado o no y si el celular está conectado pues le inyecta corriente y comienza a trabajar y comienza a calentar pero si no está conectado el celular entonces el cargador pues consume muy pero muy poca corriente por tanto muy poca potencia por tanto se podría decir que es inofensivo que realmente no tiene ningún problema en dejarse conectado todo el tiempo en el tomacorriente entonces aquí descartamos el primer mito que dice que si se deja el cargador conectado todo el tiempo podría causar consecuencias o podría causar problemas y aquí podemos ver que es falso eso no quiere decir que algún cargador con un desperfecto no pueda generar un problema pero dentro de las probabilidades es muy bajo que pase que se dañe un cargador conectado sin estar ni siquiera cargando algún celular entonces ahora vamos con la siguiente prueba que pasa si ahora el cargador no solo lo conectamos y lo dejamos sin el celular sino que le agregamos el celular vamos a ver la diferencia acá en el multímetro entonces vamos a conectarle un celular para ver que pasa para ver cuanto aumenta la corriente entonces conectamos el celular observamos que aquí dice que está cargando está en 95% y observen como la corriente ahora sí que aumentó 53 54 42 y así entonces si lo dejamos allí conectado podemos ver que realmente hay un consumo de corriente en el celular si lo vuelvo a desconectar vuelve a bajar casi a cero eso ocurre con este primer celular vamos a hacerlo con el siguiente que es este que está aquí y vamos a conectar el cargador el cargador consume muy poco y al conectarlo fíjense que está en 58% y fíjense que el celular está consumiendo 82 miliamperios al momento que está cargando fíjense que está en 58% no está totalmente cargado porque ese es otro mito que vamos a verificar más adelante que es qué pasa cuando los celulares se cargan al 100% qué pasa luego pero por el momento vamos a probar cada celular cuánto consume y en este caso vamos con el iPhone entonces vamos a ver acá este está en muy poco según lo que vi 1% entonces está muy descargado pero aquí lo que me marca es 46 miliamperios eso es lo que está consumiendo en este momento entonces vamos a desconectarlo también vamos con este otro celular que tiene este cargador este es el Infinix si se dan cuenta aquí tengo varios modelos de celulares para que la prueba se haga con diferentes modelos y ustedes vean la diferencia entre varios celulares aquí vemos que este consume 50 61 62 miliamperios entonces desconectamos acá y ya vimos cuánto consume el Infinix nos queda este otro celular que viene con este cargador es otro modelo y vamos a conectarlo también este tiene 39% de carga y fíjese que consume 73 miliamperios entonces ya vimos que todos los celulares consumen corriente cuando se están cargando que es lo normal eso es lo que se espera de un celular y de un cargador el cargador al estar conectado al celular entonces va a estar consumiendo cierta cantidad de corriente la pregunta la pregunta ahora es qué pasa si yo dejo cualquiera de estos celulares cargando todo el tiempo será que cuando el celular llega al 100% de la carga el cargador deja de enviarle corriente será que la corriente disminuye bueno eso lo vamos a demostrar aquí bueno otra cosa que les quiero mostrar antes de hacer la prueba dejando los cargadores cargando hasta el 100% para ver qué pasa luego es la siguiente también surgió aquí una pregunta de qué pasa con un celular que le corresponde un cargador como por ejemplo este fíjense aquí la corriente se va a 83 miliamperios verdad y está cargando de forma normal qué pasa si yo coloco otro cargador de otro celular a un celular que no corresponde entonces vamos a hacerlo aquí fíjense voy a desconectar de su cargador original y voy a conectar en otro cargador que no le pertenece al celular para ver cuánto cambia el valor de corriente entonces en este caso es 62 fíjense este celular trabaja con 80 y tanto más de 80 miliamperios y cuando lo coloco en este cargador se puede dar cuenta cómo baja la corriente eso quiere decir que si no colocamos el cargador adecuado la corriente va a variar según el celular o sea no va a ser la misma que si se usara el cargador original entonces qué es lo que voy a hacer luego aquí tengo una regleta o un multitoma y lo que voy a hacer es conectarlo en esta parte de acá y voy a comenzar a conectar todos los cargadores con su respectivo celular vamos a encenderla y vamos a ir notando como en la medida que voy colocando los celulares se va a ir aumentando la corriente como voy a conectar 5 celulares y ustedes vieron que la carga está por encima de 50 miliamperios entonces 200 se me va a quedar pequeño entonces qué debo hacer en este caso vamos a colocar sacamos acá colocamos en 20 miliamperios y pasamos esto a 20 miliamperios para poder ver la carga de todos los celulares entonces ahora voy con el segundo fíjense que como esto está en amperios ya aquí hay más de 60 miliamperios porque hay que multiplicar por mil hay que correr la coma para acá dos veces aquí va 60 miliamperios aunque aquí es un poquito más impreciso obviamente pero tengo que hacerlo así porque vamos a sobrepasar los 200 miliamperios entonces vamos con el siguiente cargador que es el del iphone allí hay 111 miliamperios se puede observar que los cargadores que he conectado este va por 96% este va por vamos a conectarlo de nuevo para que vean 59% el iphone que acabo de conectar va por 1% es el que menos carga tiene ok continuamos vamos con este aquí dice 71% fíjense que va 180 miliamperios y aún nos falta un celular por conectar entonces vamos a conectarlo también el último celular que vamos a conectar en este caso y está por acá entonces aquí dice 39% y allí están todos los celulares conectados y se fijan que pasó de los 200 miliamperios si ustedes multiplican por mil le da 270 casi 300 miliamperios entonces que es lo que voy a hacer voy a dejar eso allí entonces allí se pueden apreciar los 5 celulares están cargando actualmente y allí se puede apreciar la corriente de los celulares entonces vamos a esperar un tiempo allí los voy a dejar cargando y en la medida que se van cargando los celulares y la corriente si va disminuyendo yo les voy mostrando a ustedes qué es lo que va a pasar cuando los celulares se carguen al 100% entonces vamos a dejarlo allí un rato y luego les voy mostrando lo que va pasando si es que disminuye la corriente si es que no disminuye si es que cuando llegue al 100% cada uno de estos celulares mantiene la misma corriente por estar conectado al celular o qué es lo que va a pasar entonces en un momento verificamos y les muestro qué es lo que ha pasado bueno aquí pueden ver que sigue más o menos igual a veces sube a 2.8 a 280 o 290 sube un poquito más a veces pero básicamente sigue igual ya este celular va por 99% es el que se va a cargar primero aparentemente va a llegar a 100% este otro va por 67% este otro va por 73% el iPhone va por 15% y este va por 47% entonces ya lo revisamos de nuevo en un momento bueno entonces ahora vamos a actualizar como pueden ver aquí casi sigue lo mismo 260 miliamperios están todos los celulares conectados y este celular que estaba en 99 fíjense que ya llegó a 100 y el consumo se mantiene no ha cambiado para nada y ya hace un momento que llegó a 100 y ya hace rato mejor dicho que llegó a 100 fíjense los otros celulares como van este va por 81% ya ha subido este otro celular va por 78% todos van subiendo vamos a ver este este va por 27% el iPhone y este otro va por 57% entonces como se dieron cuenta ya un celular este celular que está acá llegó a 100% allí está conectado y la corriente no ha disminuido quiere decir que este celular sigue consumiendo la misma cantidad de corriente como si estuviese cargando de forma normal de todas formas vamos a dejarlo allí junto con los otros para ver si a pesar de que dice 100% requiere un poco más de tiempo para dejar de consumir corriente hasta el momento sigue consumiendo corriente entonces ya revisamos en un momento bueno para seguir actualizando entonces fíjense este celular sigue en 100% y la corriente no ha disminuido y otra cosa que les quería decir es que todos los cargadores están calientes el iPhone también está calentando este está caliente hay unos que están más calientes que otros este también está caliente no está tan caliente quizás porque es un cargador un poco más grande pero todos los cargadores están calientes no un caliente exagerado pero si están calientes o sea que todos están trabajando de forma normal haciendo su trabajo pero lo raro acá es ahora observen una cosa este celular si se fijan ya no marca que está cargando fíjense si lo apago y lo vuelvo a encender ya no dice que está cargando es como si no tuviese el cargador más sin embargo está ya el voltaje bastante alto y fíjense que aquí dice que está cargado o sea ya en teoría está cargado ahora ¿qué faltaría? vamos a desconectarle esto a ver si cambia allá o no influye tanto ok no influye quiere decir que realmente este cargador cuando está cargando entonces aumenta la corriente lo que pasa es que la medición tiene muy poca precisión digamos así pero entonces realmente al estar 100% cargado no influye acá entonces vamos a hacer una prueba solo con este cargador lo voy a colocar con una corriente más precisa para ver si realmente al llegar a 100% entonces deja de consumir vamos a hacer la prueba solo con este celular quitando todos los demás para ver si realmente al cargarse ya deja de consumir corriente entonces fíjense lo que voy a hacer voy a desconectar de acá todos los cargadores ahí se van todos a cero ahí desconecto todo la carga porque voy a hacer la prueba con un solo celular entonces voy a colocar esto en miliamperios porque voy a utilizar aquí el rango de 200 miliamperios recuerden para tener más precisión y darnos cuenta que realmente este celular al estar cargado no consume nada entonces vamos a sacar el cargador de este celular en particular de este y lo vamos a colocar acá allí como ustedes se pueden dar cuenta comenzó a trabajar aquí está en 100% pero como se supone que ya está cargado vamos a dejarlo allí un momento a ver este solamente este celular y vamos a observar si no consume nada o si baja el consumo fíjense que estaba en 40 y allí dice cargando se puede leer claramente que dice cargando pero ya está en 100% vamos a quedarnos justo con este celular aquí vamos a dejarlo vamos a dejarlo por aquí y vamos a quedarnos mirando muy atento a ver que pasa solo con ese celular que está en 100% fíjense que ha bajado a 12 miliamperios de 40 y tanto que él trabaja normalmente se nota que no está utilizando la misma corriente pero vamos a ver si baja lo suficiente para considerar que si nosotros dejamos cargando un celular entonces no deberíamos preocuparnos porque automáticamente el cargador es como si estuviese desactivado es como si no estuviese haciendo nada con el celular pero eso lo vamos a verificar justo en este momento con esta prueba que les estoy mostrando observen fíjense que no he parado el video lo dejé así a propósito porque quiero que se vea en tiempo real lo que está pasando el cargador sigue conectado y observen como la corriente ya se fue a un miliamperio está realmente baja la corriente aunque el cargador sin estar conectado con el celular generalmente marca menos de un miliamperio pero que esté muy cercano a un miliamperio ya nos está diciendo que está desactivado el cargador y eso es una buena noticia porque eso querría decir que si nosotros dejamos conectado un celular toda la noche cuando el celular se carga entonces básicamente se desactiva o sea es como si no estuviésemos conectado el cargador esta es una prueba muy interesante esta es una prueba muy concluyente a pesar de que apenas es la prueba con este celular este celular es relativamente nuevo quizás aquí también puede surgir la pregunta y qué pasa con un celular que sea un poco más viejo si ocurre lo mismo bueno de los celulares que yo estoy probando dos celulares son un poquito más antiguos tampoco son tan antiguos pero son un poquito más antiguos por tanto la prueba va a seguir con los demás celulares solo que con este ya la prueba fue bastante exitosa realmente podríamos decir que podemos acostarnos tranquilos dejando el celular conectado porque realmente el consumo de corriente baja al mínimo a un miliamperio o cercano a un miliamperio o alrededor de un miliamperio y eso es muy baja corriente muy poco consumo casi despreciable bueno entonces lo que voy a hacer es que voy a desconectar este celular habiendo pasado la prueba voy a desconectar este celular y voy a continuar con los otros como lo indiqué porque vamos a verificarlo con varios celulares no nos confiemos de todas formas bueno como el video está un poco largo dejémoslo hasta acá y en un siguiente video explico lo que pasó con los otros cuatro celulares entonces bueno si les ha gustado este video denle like compartan comenten si tienen alguna duda o sugerencia me la dejan por los comentarios y suscríbanse al canal para ver la segunda parte y para ver videos muy interesantes que estoy haciendo entonces nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!